Soy María Cernida Toro Martínez, desde Manizales del Alba. El proceso de inicialización que hace MIPIC y de capacitación con mujeres es muy grande y muy importante. Mi mensaje es agradecerles a todas las mujeres que han creído en este proyecto de capacitación de MIPIC. Agradecer al Ministerio de Comunicaciones por tenerme en cuenta, por postularme. A los compañeros desde el Ministerio que me han apoyado con sus mensajes, con su acompañamiento. Y a todas las mujeres que han sido certificadas a través de esta propuesta maravillosa que tiene MIPIC. Y de lo que estamos haciendo, tanto con la población rural y recolectora de café, con las mujeres de casa, de mujeres empoderadas de Manizales. MIPIC.